Solo recuerdo y fotos, lo que tengo de ella Mi corazón por dentro, está moriendo por ella Pero el culpable no fui yo, y aunque tú no me creas Pero te digo que lo siento y me arrepiento, y no te miento Yo vivo enamorado de ti, totalmente ilusionado de ti Y te escribo canciones, pa' que tú me perdones Yo sigo enamorado de ti, yo vivo enamorado de ti Totalmente ilusionado de ti Y te escribo canciones, pa' que tú me perdones Yo sigo enamorado de ti Oye, y como Vidal, todo lo que vivimos Como Cuntal, todo lo que sentimos Y todos los canales, es que nos metimos Nos enamoramos desde que nos fuimos Y desde que nos vimos, esa misma noche nos comimos Así son las cosas de destino Yo sigo enamorado de ti, totalmente ilusionado de ti Y te escribo canciones, pa' que tú me perdones Yo sigo enamorado de ti Yo sigo enamorado de ti Totalmente ilusionado de ti Y te escribo canciones, pa' que tú me perdones Yo sigo enamorado de ti Oye, mira que discutimos, y nos molestamos Pasan los días, y no nos llamamos Nos metamos en Instagram, pa' ver en lo que estamos Se afina, tú sabes que nos extrañamos Y desde que nos vimos, esa misma noche nos comimos Así son las cosas de destino Totalmente ilusionado de tu asesino Oh, 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 oh Y yo sigo escribiéndote canciones Demostrando todas mis emociones Y tú sigues rompiendo corazones Hasta cuando son las discusiones Hay que sí caro con el Lacho esta vez Oye que Junty te la canto otra vez Oye tu mulotico de salir bebé Oye camínalo, camínalo después Yo sigo enamorado de ti Totalmente ilusionado de ti Y te escribo canciones, pa' que tú me perdones Yo sigo enamorado de ti Oye, 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 repítelo otra vez Yo sigo enamorado de ti Totalmente ilusionado de ti Y te escribo canciones, pa' que tú me perdones Yo sigo enamorado de ti ¡A ver, tí, 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 t